La popular Sandra González pide a la alcaldesa que deje de acusar a la Junta de Andalucía de su mala gestión en cuanto al transporte interurbano. González responsabiliza a Jiménez de la pésima situación por la que atraviesa Alcalá en cuanto al transporte con la capital. Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio informativo este martes 8 de octubre. A continuación les damos más información sobre estas declaraciones. Pero antes, Alcalá da el salto oficial al reciclaje de orgánicos en la ciudad. El Ayuntamiento pone en marcha una iniciativa pionera en la provincia, siendo uno de los pocos municipios que implanta el contenedor marrón. Hoy se ha presentado la campaña en Nueva Alcalá, uno de los barrios donde se desarrollará la fase piloto de esta iniciativa. Mañana finaliza el plazo para solicitar las subvenciones destinadas a la modernización digital y la mejora de la competitividad de las organizaciones de identidad empresarial y comercial puestas en marcha por el Ayuntamiento de Alcalá. El espectáculo de la compañía Lucas Escobedo, titulado Paura, se representa este sábado 12 de octubre en el Teatro Gutiérrez de Alba, dentro del Festival del Circo Cictober de la Diputación de Sevilla. Las entradas ya están disponibles en la web municipal. Últimos días para visitar la exposición Movimiento y Materia en la Sala Nº 1 de la Casa de la Cultura, una muestra que mezcla el mundo material con el emocional a través de diversas técnicas de reciclaje artístico del alcalareño Raúl Franco. La concejal popular Sandra González denuncia las deficiencias del transporte urbano e interurbano en Alcalá. González señala como responsable al gobierno municipal por mala gestión. Llegar a tiempo al trabajo, la universidad o la cita médica en Sevilla continúa siendo todo un reto para los alcalareños que cada día esperan el autobús interurbano. La concejal popular Sandra González asegura que es una situación que se vive desde hace décadas y que ha ido empeorando los últimos años por una mala gestión, afirma, del gobierno local. El gran problema que padecemos en el ámbito del transporte ha sido generado y hay que decirlo muy claro, lo han generado los gobiernos locales que han ido pasando por nuestra ciudad. Y vuelvo a insistir, en estos últimos ocho años ha sido todavía, ha ido empeorando muchísimo más este problema. González señala también deficiencias en el transporte urbano en cuanto a la escasez de horarios y en el transporte con la Universidad Pablo de Olavide. Es un transporte que lleva también años olvidados. Este autobús, esta lanzadera, se consiguió después de que el Partido Popular llevara desde el año 2014 reivindicándole a través de mociones al gobierno local que se pusieran estas lanzaderas para facilitarle el transporte a los estudiantes. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues desde ese momento no se ha vuelto a estudiar absolutamente nada y también tenemos deficiencias en ese transporte para que nuestros estudiantes puedan acudir a la universidad. Situaciones, asegura González, provocadas por la falta de gestión del gobierno municipal. Ahí tenemos a nuestra vecina ciudad, que es dos hermanas. Dos hermanas con una gestión diferente en transporte. Todos conocemos que tienen metro, que tienen bus urbano, que tienen bus interurbanos, que tienen tren de cercanía, que tienen metrobús. Y ahora, en el mes de mayo de este mismo año, del 2024, hemos conocido que van a tener una tercera estación de tren de cercanía. Y yo le digo a la señora Jiménez que si no sabe hacerlo, que hable con su compañero de bancada en la diputación, el alcalde de Dos Hermanas. Lo mismo le da y la guía un poco para que solucione de una vez por todas los problemas tan graves que padecemos a día de hoy en el transporte urbano. La concejal popular afirma que el problema viene por la falta de planificación y por gobernar pensando solo para mantenerse en el gobierno. No hay planificación en transporte, no hay planificación en inversiones, no hay planificación en absolutamente nada. Tenemos que recordar que a este problema que tenemos a día de hoy con el transporte interurbano, se nos añade el problema del tranvía. Ese tranvía que les aseguro, les aseguro que estará terminado en el 2026. González señala que el gobierno socialista de la Junta de Andalucía paralizó el proyecto del tranvía en 2011, al igual que la terminación de la carretera de Alcalá a Dos Hermanas. ¿Por qué? Pues simplemente por unas guerras políticas. ¿Por qué? Porque en ese momento interesaba desbancar al anterior alcalde, que era Antonio Gutiérrez Limón y poner a la señora alcaldesa. A todo esto, la señora alcaldesa, siempre la señora Jiménez, siempre ha callado. La paralización del tranvía, apunta González, costó a todos los andaluces 2,3 millones de euros en indemnizaciones a las empresas y 4 millones de euros más por espolio y vandalismo a lo largo de los años. Es decir, 6,3 millones de euros que han ido directamente a la basura en gobiernos socialistas. Y a todo esto, la sumisión de la señora Jiménez para sustituir al señor Limón. La concejal popular también señala el tren de cercanías como una infraestructura necesaria en la ciudad. En todos estos años que llevaban gobernando el señor Sánchez, aún no he escuchado a la señora Jiménez solicitarle una infraestructura tan importante y necesaria para Alcalá, como es un tren de cercanía. Yo desde aquí le pido a la señora Jiménez seriedad. Seriedad porque es un problema inquistado desde hace muchísimos años, el tema del transporte interurbano y la movilidad en Alcalá. Pide a la alcaldesa no culpar a la Junta de Andalucía de su mala gestión y que trabaje con el consorcio de transporte en una solución definitiva para Alcalá. La responsabilizo, sí, claro que sí. La responsabilizo porque tiene 12 legados en el consorcio de transporte y tienen también la misma responsabilidad que la señora Jiménez. O solamente están allí para atacar al consorcio de transporte porque es de un color político diferente. Y le pide a Jiménez que realice un plan de movilidad para identificar las necesidades reales. Puesto que la reunión mantenida el pasado mes de agosto entre ayuntamiento y consorcio, dice, no lo hicieron. Señora Jiménez, deje ya las guerras con la Junta de Andalucía, por no ser de su mismo color político, y rebelese ante el señor Sánchez para que tengamos todos una financiación justa, que los alcalareños tengamos una financiación justa. Puesto que afirma, las políticas del gobierno de Sánchez también las van a padecer los alcalareños en los servicios públicos de la ciudad. La Junta impulsa una línea de ayudas por valor de 3 millones y medio a familias con menores en riesgo de exclusión en Sevilla. Esta línea está destinada a municipios de más de 20.000 habitantes, como es el caso de Alcalá de Guadaira. El boletín oficial de la Junta de Andalucía ha publicado la orden de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, por la que se distribuyen las cantidades a percibir por las diputaciones provinciales y entidades locales con más de 20.000 habitantes para la financiación de las ayudas económicas familiares correspondientes al ejercicio 2024, por valor de 3 millones y medio en el caso de la provincia de Sevilla. Con esta cantidad, la provincia beneficiará a 2.644 familias y más de 4.830 menores a través de 18 entidades locales, como es el caso del Ayuntamiento de Alcalá, entre otros como Dos Hermanas, Mairene de la Alcor, La Rinconada o San Juan de Aznalfarache. El objetivo es permitir que los niños permanezcan en su entorno cuando se trata de familias en riesgo de exclusión y el crédito para gestionar estas ayudas será transferido a 94 entidades locales en toda Andalucía. Este año se prevé atender aproximadamente a 17.000 familias y 32.000 menores en toda la región. De esta manera, estas ayudas actúan desde un enfoque preventivo y capacitador ante situaciones de pobreza o exclusión en favor de los niños. Así, respecto a la cuantía total, la provincia sevillana recibirá más de 3 millones y medio de euros, siendo 2,6 millones de euros de aportación estatal y más de 900.000 euros de financiación autonómica. Como novedad para este ejercicio 2024, tras la entrada en vigor de la Orden de 6 de noviembre de 2023, por la que se regula el procedimiento y la gestión de las ayudas económicas familiares en cooperación con las entidades locales, se suprime la necesidad de firmar convenios o prórrogas anuales a los mismos para el desarrollo del programa de ayudas económicas familiares, por lo que la totalidad de las entidades locales incluidas en el ámbito de aplicación de la orden tendrán derecho al apoyo financiero establecido para la ejecución del programa sin necesidad de realizar una manifestación expresa de la representación de la entidad local para solicitar su adscripción al mismo. Y Alcalá da el salto oficial al reciclaje de orgánicos en la ciudad. El Ayuntamiento pone en marcha una iniciativa pionera en la provincia, siendo uno de los pocos municipios que implanta el contenedor marrón. Alcalá ha dado un paso firme hacia la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente con la implantación oficial del sistema de recogida de residuos orgánicos. Con esta medida, la ciudad se une a una iniciativa pionera en la provincia de Sevilla, donde hasta ahora solo tres municipios han dado el salto a la recogida de la fracción orgánica a través del quinto contenedor. Teníamos claro desde que pusimos en marcha la empresa pública que queríamos una Alcalá más limpia, una Alcalá más sostenible y por eso constantemente estamos dando pasos adelante en este sentido con las diferentes campañas y con los diferentes servicios que ponemos en marcha. El de hoy es un paso importante que damos, para eso estamos poniendo, dotando de recursos tanto el camión que ya está en marcha como 40 contenedores que se van a ubicar desde el día de hoy en estas dos barriadas. Hoy se ha instalado el primer contenedor marrón en los barrios de Nueva Alcalá y Campo Alegre zonas elegidas para iniciar esta fase piloto. Y posteriormente gracias a una subvención de fondos europeos que hemos conseguido de más de 1,4 millones de euros vamos a adquirir otros dos vehículos en este caso serán eléctricos para dar también un paso más a la sostenibilidad y además también bueno pues generan otra calidad por ejemplo menos ruido en la recogida que es también importante. y a partir de ese momento dispondremos de otros 350 contenedores pues para extender en toda la ciudad. Durante el acto se ha instalado una carpa informativa donde los vecinos participantes en la campaña Abre la Puerta al Orgánico han recibido diferentes kits de reciclaje para facilitar la separación de residuos en sus hogares. Ponemos otros recursos a nivel informativo de formación de concienciación y recursos también materiales como hoy estamos presentando aquí por ejemplo un cubo para el reciclado apartado de este resto de orgánicos para hacerlo desde la casa unas tablas para la separación cuando se cortan los alimentos en casa unos imanes que he visto también bueno y diferente merchandising que facilitarán la tarea de ese separado para las personas que tengan dudas pues para que tengan más facilidad y desde la empresa pública pues facilitar ese paso al orgánico La alcaldesa destaca que más del 90% de los vecinos ya están comprometidos con la separación de residuos demostrando así la voluntad de la ciudadanía para sumarse a esta nueva etapa en la gestión de residuos Este es un sistema que si es verdad que se está implantando poco a poco en la recogida doméstica eso significa que sobre todo tenemos que facilitar a todos los domicilios a los vecinos a las vecinas de Alcalá para que tengan una labor facilitadora y puedan sumarse a este reciclaje de la materia orgánica que posteriormente va al contenedor marrón Desde la Federación de Asociaciones de Vecinos animan a valorar esta iniciativa y participar en el reciclaje de los residuos Conciencia a las personas que todavía ahí están un poquito que reciclan o no reciclan que ya o están dotando de todos los medios para que seamos conscientes de ir poniendo cada cosa en su sitio La alcaldesa ha hecho un llamamiento a todos los vecinos para que continúen apoyando esta iniciativa Lo animo a todo el mundo a participar en aportar ese granito de arena en la campaña de recogida del orgánico que seguro que nos vendrá muy bien a Alcalá como referente y a mantener una Alcalá como digo más limpia y más sostenible El Ayuntamiento impulsa el desarrollo de políticas de acción local y comunitaria en materia de salud con la creación de una línea de subvenciones que impulsa específicamente los proyectos de entidades sociales que fomentan la salud de la población y su calidad de vida La Delegación de Salud abre esta convocatoria de subvenciones para este 2024 por un importe total de 55.000 euros que podrá solicitarse hasta el próximo 24 de octubre Estas subvenciones apoyan a entidades para llevar a cabo iniciativas por el bienestar de la ciudadanía como el fomento de programas de promoción educación y protección de la salud con especial atención a las personas con vulnerabilidad la promoción de la actividad física y la prevención de accidentabilidad la alimentación sana y los hábitos de vida saludable entre otros Se incluyen además las retribuciones de los profesionales y los gastos organizativos según las bases generales de la convocatoria Y mañana 9 de octubre finaliza el plazo para solicitar las subvenciones destinadas a la modernización digital y la mejora de la competitividad de las organizaciones de identidad empresarial y comercial puestas en marcha por el ayuntamiento las subvenciones están dirigidas a asociaciones de productores comerciantes y federaciones y confederaciones de empresas Esta convocatoria cuenta con una cuantía de 60.000 euros Según las bases se podrá subvencionar hasta el 100% de cada proyecto con una cuantía máxima de 8.000 euros pudiéndose solicitar un máximo de 3 proyectos independientes por entidad máximo 24.000 euros por asociación Entre los proyectos subvencionables están la modernización de la gestión proyectos de cooperación y formación iniciativas para la eficiencia energética movilidad y sostenibilidad ambiental y ayuda a la creación de clúster empresariales y comerciales La tramitación se realiza por sede electrónica municipal y los requisitos y documentación están disponibles en el apartado del desarrollo de web municipal Y el espectáculo de la compañía Lucas Escobedo titulado Paura se representa este sábado 12 de octubre en el Gutiérrez Cealba dentro del festival del circo Cictober de la Diputación de Sevilla La Diputación de Sevilla pone en marcha el primer festival de circo Cictober que con una dotación de 150.000 euros estará en cartel hasta el próximo 27 de octubre en 33 municipios sevillanos distribuidos en todas las comarcas de la provincia con la participación de 13 compañías de circo y un total de 42 funciones En el caso de Alcalá la compañía de Lucas Escobedo presentará este 12 de octubre el espectáculo Paura en el Teatro Gutiérrez de Alba Esta obra es especialmente llamativa donde el peso de la estética la iluminación y la escenografía es muy importante y es una obra que mezcla el humor mezcla la música la actuación el teatro y los sonidos para trasladarnos una reflexión una reflexión que aborda una de nuestras principales emociones el miedo Paura se adentra en el lenguaje del payaso para hablar del miedo con carcajada y poesía un concierto teatral una pieza musical llena de hilaridad Todo ello con una estética muy cuidada un atreso una escenografía una iluminación que hace que Paura esta obra que se representa este 12 de octubre en el Gutiérrez de Alba sea una de las de mayor simbolismo de todo este festival Circtober Asistiendo al espectáculo de Paura de la compañía Lucas Escobedo se colabora con Payaso Sin Fronteras las entradas ya están a la venta en la web municipal Solo me queda invitar a los vecinos y vecinas de Alcalá a que compren su entrada en la web de entradas del ayuntamiento y este sábado 12 de octubre nos acompañen en el Gutiérrez de Alba a disfrutar de una de las obras de mayor simbología dentro de este festival Circtober donde la luz el atrezo las emociones y el tránsito continuo entre la tristeza y el miedo y la alegría y la sonrisa pues van a ser el común denominador de estos 75 minutos de disfrute que tendremos el próximo sábado de aquí así que los espero a todos para disfrutar del circo de la iluminación y del atrezo de Paura Las Hermanas Villahú comienzan la nueva temporada cambiando de ubicación su escuela de baile La escuela de baile de las Hermanas Villahú abre sus puertas esta temporada en la avenida 28 de febrero en un centro más amplio que cuenta con zonas de descanso ocio para padres y dos aulas Es poquito a poco vamos avanzando y la verdad que todo el mundo que nos conoce de aquí de Alcalá dice ya era hora ya era hora que tuvierais una cosa así dice porque después de 40 años ya es hora de que tengáis algo así espectacular La nueva sede cuenta con dos salas para poder realizar las clases de forma simultánea En cada clase tenemos sobre unos 30 niños en cada clase habemos dos profesores por clase para que se pueda trabajar bien y bueno hoy es que se ha juntado la clase que se iba y la clase que venía En esta escuela de baile se forma en diferentes disciplinas desde el flamenco y la danza española hasta salsa moderno o ballet Es importante que sepan de todo yo siempre digo que todo lo que tú tengas de aprendizaje da igual que haga flamenco porque hay veces que tenemos que hacer diferentes espectáculos entonces nosotros hemos trabajado siempre tanto bueno además nosotros somos monitorada aeróbica y las dos entonces hemos hecho también moderno danza española clásico contemporáneo todo lo que sepamos intentar trasladarlo a todos los alumnos El año pasado tuvieron matriculados 150 alumnos en la escuela y esta temporada esperan superar las inscripciones Los alumnos nuestros en el conservatorio El año pasado entraron 14 y todos con las mayores notas en las pruebas de acceso todos con notas de 8 9 8 9 y este año han vuelto a entrar otros 3 o 4 o sea que estamos más que contentas porque sabemos que cuando van a hacer una prueba son de los mejores eso y los profesores mismos del conservatorio dicen uuuh niña de la Villa U ya tenemos ganado el curso ya tenemos ganado porque saben que me han preparado Además en esta nueva ubicación las hermanas Villa U montarán un tablao flamenco en el que puedan actuar alumnos y bailadores profesionales los fines de semana Alcalá se merece esto y más entonces pues lleva muchísimos años ya y dijimos Alcalá se merece algo grande algo que o sea que se pueda disfrutar puedan disfrutar los padres los niños y que los fines de semana el tablao flamenco igual que las niñas que ya llevan muchísimos años con nosotros puedan demostrar también ese escenario todo lo que hagan estado aprendiendo durante todos estos años Un nuevo comienzo para las hermanas Villa U en esta nueva temporada cargada de ilusión Y últimos días también para visitar la exposición Movimiento y Materia en la sala número uno de la Casa de la Cultura Se trata de una muestra que mezcla el mundo material con el emocional a través de diversas técnicas de reciclaje artístico Yo empecé haciendo algunos grafitis desde cuando era pequeño cuando tenía ocho años y me interesaba siempre la grafía el símbolo especialmente la grafía ese y me di cuenta más tarde con el tiempo que era por el inicio de la escritura una escritura con un informe que se inventa en Sumeria y a raíz de ese símbolo me va llevando a otro y ese me lleva a otro continuamente al barreño de casa de mis abuelos a las temáticas rurales al bastón a la espiga y me di cuenta que van conduciendo unos a otros y eso da mucha riqueza ese movimiento de las cosas el movimiento de la materia con el que yo empiezo con el albero utilizar el albero el mismo material como símbolo De ahí el nombre de la exposición Movimiento y Materia Me interesa eso que no se pierdan las raíces nuestras y que si se pueden adaptar a la contemporaneidad pues encantado también como contraposición vamos a ver otras temáticas que son las contrarias que son urbanas y ahí en ese caso los materiales son totalmente opuestos el betún que es la glutinante betún asfáltico que es la glutinante del alquitrán vemos el polvo del alquitrán vemos que el soporte habla continuamente porque es arte bobera dentro de una abstracción matérica que trata de ser lo más sugestiva posible intento no hacer una obra hermética y como vemos aquí adaptarla a todo el mundo es una obra que si vemos una escalera pues una escalera y vemos un molino es un molino es la piedra del molino y el esfuerzo del molinero y el barreño del agua y los saeteros del molino y todo gira en torno a lo mismo la defensa del medio rural e intentando dejar claro de que tenemos que tener un poco de conciencia como especie como seres humanos Franco se caracteriza por su enfoque autodidacta y su exploración artística en torno a lo material y lo abstracto tratamos unos materiales que sean más cercanos a la naturaleza por ejemplo la madera y si son temáticas urbanas pues utilizamos en Alquitrán ese polvo de Alquitrán y siempre también haciendo referencia al número 3 también la muestra está disponible hasta el 13 de octubre las visitas a la exposición se pueden hacer de lunes a domingo de 11 a 2 y de 6 a 9 de la tarde hasta aquí las noticias de este martes 8 de octubre que tengan un feliz día hasta mañana un feliz día a la vez a la vez a la vez